Don Carlos Barrientos González era propietario de un tranque en el sector de Huitauque. Dependiendo del agua en este, se podía dar más o menos energía al pueblo. Don Limpano Raín comenzó a trabajar con Don Carlos en el año 1954. Don Carlos Barrientos González era de la luz de Castro y Chonche. La luz se daba de las seis de la tarde hasta las doce de la noche. Pero había luz en las calles igual o no? Las calles sí, pero con una lamparita que se movía en las calles. Al final los agentes eran tan ilustrejos que hacía unos palitos así y le mandaban un sombrero de lata y abajo ponía el copalán por ahí y bajaba una ampolleta en él. Ya, y con eso nombraba? Con eso nombraba los potes. Yo vengo a cobrar y daba los recibos. Después cuando ya no había quien va, no empecé a hacer las calles que yo me llevo, y otras nada. Y las que tenía el medidor si lo grababan a vos, por lo menos? Sí, el mínimo le decían. Me sacaban, me mando vueltas para ver, es que le cambiaban de pedido. Ya estaban dos, tres meses sin pagar a uno, no le costaban. En el año 60 terminó la luz, en el año 60. Ya entró ahí, la pesadilla entró más o menos, digamos el año 62 por ahí, más o menos. Yo mi trabajo con asismo, pues cuando ya después terminó aquí los trabajos que había, que estaba haciendo, empecé a trabajar en la instalación de luz, y trabajé, seguí trabajando después, como dos años, dos, tres años y trabajé. Ya. Estuvo hasta ahí, estas casas no se me empiezan a ir, porque ahí salió y le costó todo lo que había. Ya. Y ahí tienen que hacer instalación húmeda. Y una orden de esa esa que, primero para que yo trabaje, yo tenía más que cuatro preparatorios en el campo. Ya. Así que, tenía que tener sexto para que pueda uno hacer las instalaciones y firmar los pedidos de corriente, para que Zahíra vea que lo, lo, lo instale. Ya. Porque de tiempo uno instalaba adentro, tiraba los alambres y los usaba ahí, amarraba en el poste, y ahí nada más, pues ahí venían los mancachados arriba. Y ahí está.